... Hace tres meses y medio que desde... ...bueno, no incorporamos a la Consejería de Obras Públicas... ...la Consejería de Fomento y Vivienda... ...y bueno, en tres meses y medio hemos puesto un proyecto... ...que estaba ya prácticamente en liquidación... ...desde entonces una de las preocupaciones... ...por las que, bueno, pues nos pusimos a trabajar... ...fue la que nos trasladó el alcalde de Linares... ...en donde, bueno, pues una de las prioridades que nos comentó... ...era poner otra vez en marcha uno de los proyectos emblemáticos... ...y uno de los proyectos más necesarios... ...para el desarrollo empresarial de Santana... ...y ahí es donde estuvimos trabajando... ...han sido tres meses y medio intensos... ...en tres meses y medio en donde, bueno, pues se ha reactivado el proyecto... ...estamos, y ya prácticamente culminando un modificado del proyecto... ...para, de una forma definitiva, prestar servicio al Parque Empresarial de Santana... ...y a todas las empresas que, bueno, pues que en su momento se incorporaron a este parque... ...y además otras que nos están demandando esta conexión ferroviaria... ...es una conexión ferroviaria que, como bien sabéis, nos conectaría... ...desde el mismo parque empresarial a través de Badoyano... ...a toda la red ferroviaria española... ...es una conexión que se quedó prácticamente ejecutada en un 70%... ...y que faltaría lo que era la instalación de vías y su conexión con Adip, ¿no?... ...lo que hemos hecho es de acuerdo al marco presupuestario... ...en el que nos manejamos, estamos redactando un proyecto aquilatado en coste... ...de forma que el objetivo prioritario era, bueno, pues que hubiera una entrada... ...a ferroviaria al Parque de Santana y posteriormente, bueno, pues la electrificación... ...en cualquier caso, el proyecto ya está prácticamente, bueno, pues yo creo... ...una fase de culminación, estamos trabajando para que en el marco presupuestario... ...actual y en el del año que viene encaje perfectamente el proyecto... ...y sobre todo, trasladar tranquilidad a Linares y a todas las empresas... ...que están trabajando y que están, bueno, desarrollando su actividad en Santana. Este proyecto es prioritario, y además así lo trasladamos en su momento... ...dentro de lo que es el programa electoral del partido que sustenta el gobierno, el PSOE... ...es un proyecto que será una realidad porque había que cumplir los compromisos... ...a los que se adquirieron, ¿no?... ...este proyecto, bueno, pues como digo yo y como he comentado... ...bueno, no más allá de, bueno, pues de estos próximos meses... ...yo creo que podremos estar trabajando y desarrollándolo... ...para que tanto CVS como CAF, como además una de las demandas... ...que nos hicieron la empresa de los aerogeneradores, que era la entrada de materia prima... ...vía ferroviaria sea una realidad porque al final estamos hablando de costes... ...estamos hablando de productividad, estamos hablando de un posicionamiento... ...el mercado que si no tienen este tipo de soluciones... ...difícilmente podrán competir, así que desde aquí lo único que podemos decir... ...es que este proyecto está en marcha, este proyecto será una realidad... ...y este proyecto, como habréis podido ver en los planos que hemos presentado... ...ya prácticamente está culminado para que en un espacio corto de tiempo... ...podamos estar trabajando. Bueno, hace tres meses y medio he comentado, no había nada, ni un papel... ...bueno, sí había papeles, papeles que la dirección del proyecto era ir a liquidación... ...a cerrar el contrato con la empresa adjudicataria... ...y esto ha cambiado ostensiblemente, en tres meses y medio hemos reactivado el proyecto... ...hemos visto que era lo necesario para que, bueno, pudieran entrar... ...ferrocarril a Santana, de la forma más aquilatada posible en cuanto a costes... ...y eso es lo que nos hemos ocupado y preocupado en estos próximos, en estos meses pasados. Ahora, aventurarnos a poner plazo en cuanto a ejecución de obra, estamos en ello... ...o sea, presupuestariamente ya lo tenemos encajado, los costes yo creo que asequibles... ...y ahora lo que estamos trabajando es en buscar el presupuesto... ...es un contrato que ya estaba abierto, por tanto, tenía presupuesto que aún no se había agotado... ...y ahora el exceso de presupuesto para la conexión en Badollano... ...y la entrada de, bueno, la entrada al parque, es lo que estamos buscándole... ...y el encaje, buscando el encaje presupuestario, en cualquier caso... ...será una realidad que en muy breve espacio de tiempo lo anunciaremos. A nivel global, en torno a 10 millones de euros, lo que supondría el encaje total del proyecto. Hay parte que ya está dentro del contrato ahora mismo abierto... ...y hay otra parte que estamos buscándole el presupuesto... ...y yo creo que no va a haber problema y en un espacio muy, muy corto de tiempo lo anunciaremos. Lo importante sobre todo, ¿no?, que es que ya está todo el procedimiento administrativo lanzado... ...el proyecto culminado, sabemos los costes, nos hemos reunido hasta cuatro veces con Adif... ...para aquilatar las conexiones que nos exigían desde Badollano... ...bueno, han sido conscientes de que realmente a los costes a los que nos manejamos... ...era imposible, era imposible conectar con Badollano... ...y han sido, bueno, han tenido la visión de que ese coste de conexión... ...como es la señalización, el enclavamiento, las comunicaciones con Adif... ...se haya aquilatado unos precios muy, muy, muy buenos... ...y por tanto ese proyecto se pueda poner en marcha. Muchas veces han sido muy trabajados, muy fructíferos en ese sentido... ...para rescatar la obra, para aquilatar los presupuestos... ...y sobre todo, pues, para conseguir esos fondos necesarios... ...los que faltaban, que no estaban incluidos en la obra... ...y esto pretende, pues, tres finalidades... ...eh, bueno, tres finalidades en concreto, específicas... ...por tres empresas que hay aquí, la primera es CAF... ...que es la que ahora mismo está en la situación más crítica... ...y eso les daría, pues, suponemos que... ...que muchas alternativas, ¿no?, para acometer otra serie de trabajos... ...puesto que podrían llegar los trenes hasta la misma factoría... ...y, por otro lado, pues, la AENSA, la productora de aerogeneradores... ...también se beneficiaría de ese ramar ferroviario... ...puesto que la materia prima podría salir... ...no así los grandes tubos de las torres... ...porque no entran por los túneles... ...algunos, material sí podría salir si diera las dimensiones, ¿no?... ...pero, en concreto, lo que pretendemos es abaratarle precios... ...para, como bien decía Rafa, sean más competitivos... ...y, por otro lado, pues, Castulo Technology, que empezará también a funcionar... ...también necesita ese ramar ferroviario para que lleguen... ...todos los casos de que tengan que renovar, restaurar... ...o rehabilitar unidades de tren... ...que también es una de las actividades que tienen previstas... ...por lo tanto, consideramos que es absolutamente necesario... ...y pretendemos ir más allá, ¿no?... ...es decir, queremos, que bueno, que ya que están aquí las vías... ...pues, lógicamente, la carga de contenedores... ...o carga de determinadas mercancías... ...pues, un poco que haga esto de puerto seco... ...tenemos aquí este espacio, pues, también que haga dentro... ...de lo que es el puerto seco previsto para la estación... ...un poquito más arriba, pero si tenemos esta entrada ferroviaria... ...esto puede ser un anexo del puerto seco... ...y, de hecho, ya fue, en su momento, zona franca... ...para la exportación de vehículos hace años... ...y esos son los resortes que estamos tocando... ...y espero que para el segundo semestre del 16... ...el año que viene, tengamos esta vía funcionando... ...ese es mi deseo, vamos, mi deseo... ...si aquí latamos todo lo que, lo que... ...y lo coordinamos y lo armonizamos... ...porque no tiene mucha espera...